Solo hay una cosa que a un naturalista le guste tanto como a las propias aves, las guías de aves. Cada uno tiene su propia colección, sus preferencias. Las hay generalistas o dedicadas a grupos específicos. Aquí dentro, entre sus páginas, mugen los abetoros. Parpan todos los miembros de la tribu de los patos. Maúllan los ratoneros. Y ladran las grandes águilas. Los urogallos llaman desde los bosques del norte. Y las grullas trompetean anunciando la mala estación. En las guías se resuelve el enigma de las gaviotas. Llaman los búhos, grandes y pequeños. La bubilla lanza su triple nota. Tabletean los carpinteros. Los picamaderos negros. Y todos los demás. Y nos enmarañamos en el mundo de los pájaros. Para quien quiera escucharlo, el concierto de las aves suena en las páginas de las guías de campo. La bugua es suena en el mundo de las όlas. Las páginas de las granjas. La planilla. La estudia en la barba. La empresa. Gracias por ver el video.